FESTEJO DE SEPULTURA FUE ASÍ CREO QUE EL PRIMER PAÍS FUERA DE BRASIL QUE REALMENTE PARECÍA QUE SEPULTURA ES UNA BANDA ARGENTINA NOS SINTIAMOS COMO UNA FUERZA ASÍ MUY INCREÍBLE HASTA HOY NO, ES MUY INTENSO VAMOS A HACER CONCIERTOS AÍ TAMBIÉN EN COMODOR, EN NEOKEN LOS PAMPAS Y CERRAR EN BUENOS AIRES, JUNTOS QUE RECUERDAS DE ESOS COMIENCOS, DE ESAS VISITAS A BUENOS AIRES, DONDE BUENO UNA FORMACIÓN VENÍAN LUCHANDO POR IMPONER UN ESTILO Y DESPUÉS LO QUE PASÓ LUEGO LA EXPLOSIÓN DE SEPULTURA EN EUROPA EN AMÉRICA SI, RECUERDO EL PRIMER CONCIERTO EN LA ARENA DE BOXEO QUE FUE UN CAOS TOTAL GENTE SUBIENDO SE AL ESCENARIO SI, EL ESCENARIO MUY RARO, PEQUEÑO Y LAS COSAS HACEN CAOS FEDERACIÓN DE BOXE Y AHÍ, PERO FUE MUY INTENSO LA GENTE ESTABA MUY CONTENTA DEPOIS FUE A HALLEY VOLVEMOS A HALLEY DEPOIS LOS OBRAS, NO? CON EL CD FUE INCREÍBLE NOS PRESENTAMOS CON METÁLICA TAMBIÉN EN ESTADO DE RIVER ENTONCES MUCHAS BUENAS OPORTUNIDADS CON MAIDEN EN ESTADO DE VÉLEZ QUE TAMBIÉN FUE INCREÍBLE Y SIEMPRE ARGENTINA FUE MUY POSITIVA MUY INTENSA PARA SEPULTURA SI, ES UNA COSA... LOS AMERICANOS, LOS ALEMANES LAS BANDAS DE FUERA SABEN DE ESO, NO? ESTÁN SIEMPRE AHÍ TOCANDO CON ESTADOS LLENOS HACIENDO LOS DVDs Y LOS CONCERTOS EN VIVO QUE SEA EN BRASIL O ACÁ EN ARGENTINA EN CHILE TAMBIÉN QUE SON MUY METAL, MUY ROCKEROS TE SIGUEN DICIENDO, HABLANDO, HACIENDO NOTAS DE LAS AUCENCIAS DE LOS CAVALERES LOS HERMANOS AHÍ Y SIEMPRE EL REGRESO NO SIEMPRE MENOS PORQUE ESTAMOS SIEMPRE SI MÁS Y MÁS PORQUE ESTÁN ESCUCHANDO NUESTRA MÚSICA NUESTRO TRABAJO Y SACANDO UN POCO DE LADO TODAS LAS LAS MIERDAS LOS GOSSES SI Y AHÍ FOCANDO SIEMPRE TRABAJANDO MUCHO SEPUTURA NUNCA HA DEJADO DE TRABAJAR SIEMPRE INTENSAMENTE EL PRESENTE ESTAMOS MUY CONTENTOS CON EL MOMENTO ACTUAL ES MUY POSITIVO LA FORMACIÓN MUSICAL LOS CONCIERTOS BUENO HAY MUCHA GENTE AHÍ QUE TIENE OPINIONES DIFERENTES O QUE ESTÁ COMPLETAMENTE NORMAL PERO PARA NOSOTROS ESTAMOS MUY FOCADOS ACA Y NO HAY ESPACIO PARA VOLVER ESTAMOS SIEMPRE ADELANTE Y COMO FUE LA ACEPTACIÓN DE PONER UN CANTANTE INGLÉS AHÍ ES COMO QUE SE JUNTÓ TODAS LAS RAÍCES SON PREGUNTAS QUE YA TE LAS HAN HECHO PERO BUENO FUE DIFÍCIL CLARO EL EMPIEZO CON DEREK PORQUE MAX SALIÓ DEL GRUPO EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA HISTORIA PASIENDO LA GIRA CON ROOTS LA GIRA MUY LARGA GIGANTESCA EN EUROPA ESTAMOS LISTOS PARA IR PARA JAPÓN Y AUSTRALIA Y AHÍ PERO DEREK FUE FUNDAMENTAL ESTÁ AHÍ CON NOSOTROS A 18 AÑOS CELEBRANDO 30 AÑOS Y 18 AÑOS CON NOSOTROS FUE EL CANTANTE Y LA PERSONA QUE NOS MOSTRO UN FUTURO DE HACER COSAS ASÍ DIFERENTES NO ESTAVAMOS BUSCANDO UN CLONE DE MAX SEA VISUALMENTE O TÉCNICAMENTE CANTANDO ESTAMOS BUSCANDO UN ARTISTA NUEVO ES UN PLACER ESTAR DISCULPA CON MI INGLES SOY MALISIMO SEPULTURA 30 AÑOS ES UN PLACER ESTAR EN ARGENTINA LOS FANÁTICOS DEBEN ESTAR CONTENTOS GRACIAS ANDREA VALEU VALEU OBRIGADO ESPECIAS ESPECIAS